¿Qué es GBM Home Broker? Esta primera versión también contemplaría poder invertir en fondos de GBM y acceder al mercado internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, mediante el cual podrán invertir en acciones o ETFs. Incluimos los distintos tipos de órdenes, algoritmos y funcionalidad que tiene el sistema de la Bolsa Mexicana de Valores. El siguiente reto era generar contenido, descomoditizarnos y agregar valor. Comunicar que en GBM teníamos la mejor plataforma de trading al alcance de todos. También GBM Home Broker fue quien inició la conversación en redes sociales en México, se integró y formó parte de las comunidades de traders más importantes. Además de ser una voz, sumamos oídos a las diversas inquietudes de los traders mexicanos. Pero aún queríamos ir más allá y nos propusimos mejorar la usabilidad, ofreciendo una experiencia de trading personalizable con el lanzamiento de GBM Home Broker Pro en 2012. Buscando nuevas maneras de acercarnos a nuestros clientes, fue que decidimos organizar eventos para compartir puntos de vista y es así como se da el nacimiento de los Trader Days, iniciando en México para posteriormente seguirlos en Guadalajara y Monterrey. En GBM Home Broker, con la idea de seguir aportando valor, fue que en 2014 iniciamos con diferentes dinámicas para poder traer empresas internacionales al SIC. Fue así como de la mano de nuestros inversionistas logramos traer al mercado mexicano empresas como Twitter, Nike, Manchester United, Ferrari, entre otras. En 2015 incorporamos el Sistema Dinámico de Comisiones. De esta manera pudimos ofrecer a nuestros usuarios beneficios exclusivos. Después de todos estos años, hemos crecido con nuestros usuarios y juntos nos hemos vuelto más sofisticados. Es por ello que entendemos que cada día debemos tener más y mejores herramientas para operar. Queremos que GBM Home Broker siga siendo tu herramienta para ganar, que te ayude a ser la mejor versión de ti. Es por esto que centramos nuestros esfuerzos para hacer 100% User-Centered Design, abriendo un canal de comunicación directo con nuestra área de desarrollo e innovación. Con un mejor diseño y usabilidad centrada en el Trader, podemos darte las herramientas y armas necesarias para que triunfes en el mercado, para que hagas lo que quieras en GBM Home Broker. Gracias. 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 Gracias.